Acceder a las vacunas de rutinas y realizar planes de inmunización donde el 70% de la población en todos los países de las Américas puedan vacunarse. Es el objetivo de la Organización Panamericana de la Salud en el lanzamiento de la Semana de la Vacunación, desarrollada del 23 al 30 de abril del año en curso, donde prevén llegar a 130 millones de personas en la región. Esta es la Semana de Vacunación en las Américas. El objetivo es que todas puedan acceder a las vacunas de rutina y hacemos actividades para los programas de inmunización para que estén de vuelta y que podamos vacunar a 70% de las poblaciones en todos los países. Hoy estamos acá para lanzar esta campaña tratando de alcanzar a más de 130 millones de personas en nuestra región y que celebremos la importancia de la inmunización como un bien público para protegernos y mantenernos prósperos y protegidos. Esto no hubiese podido ser posible sin el apoyo de nuestros miembros y de nuestros asociados. Este es un excelente ejemplo de las vacunaciones que se pueden prevenir, las enfermedades que se pueden prevenir por vacunación. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Tiene, expresó las diferentes acciones logradas desde el organismo en beneficio de las Américas. El fondo rotatorio de la OPRS durante 43 años ha permitido el acceso a las vacunas. Este fondo es una expresión de nuestra solidaridad en la salud pública y ha beneficiado a todos los miembros de la OPRS que han obtenido vacunas seguras independientemente de la situación económica del país o territorio. Por lo tanto, esto ha llevado a la solidaridad y la participación que ha sido el sustrato para la evidencia del apoyo técnico. La misión de los miembros de las Américas para la eliminación de las enfermedades prevenibles por vacunas ha permitido que este esfuerzo económico haya llevado a que este programa de inmunización se haya prolongado durante todo el tiempo. La poliomielitis, el serampión y la rubiola han podido ser controlados y ahora hay nuevas vacunas como el neumococo y otras vacunas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.